11.20, 11.20, ahí estaba esta tremenda sinfonía de Beethoven, cómo nos ha cautivado generaciones, generaciones. Y él le faltaba, tenía problemas en el oído. Así que creo que la naturaleza sabe lo que hace. 11.21, 11.21. Vamos ahora a recibir a la doctora Angélica Valdivia, quien es médico endocrinólogo. Y vamos a seguir hablando sobre la obesidad, la obesidad en México, la obesidad en Perú. No podemos detenerla, está pasando algo. Y creo que ya comenzaron en el Perú a colocarse los octógonos, doctora, sobre los alimentos. Bienvenida, doctora Angélica. Gracias, muy buenos días. Bienvenida en este domingo, de verano aún. Estamos con 27 grados ahorita. 27 grados. Y es importante este tema de verano, Marco, porque el calor va a seguir creciendo, va a continuar. Y la gente sigue tomando gaseosas a pesar de que sabemos que no es bueno para nuestra salud. Y con respecto a la pregunta de los octógonos, sí, se aprobaron y ya todos los productos están siendo rotulados y etiquetados. Y eso nos puede invitar a dejar de consumirlos, doctora, por ejemplo, tiene ahí, en las gaseosas, está hablando de la cantidad de azúcar que tiene. Sí, tenemos que tomar conciencia. En realidad, ya mucho reclamamos de que estén los productos etiquetados, de que estén con sus, para que sepamos, como el cigarrillo, ¿no? Como el cigarrillo, fumar puede ser dañino para la salud. Y como eso bajó, como tú sabes, eso bajó la incidencia de personas que fuman. Todavía encontramos personas que fuman que no pueden. Igual, sabemos que la gaseosa nos hace daño y seguimos tomando gaseosas. Pero el cigarrillo bajó porque ya ves como un idiota, uno botando humo. Es decir, socialmente lo se pudo expulsar. Hubo casi una manifestación colectiva del mundo. Primero los seccionaron. Hicieron el sitio de fumadores. Ya te excluyeron. Y mira, que podría ser eso una discriminación, ¿ah? Sí. Eso es una discriminación. Que no nos dimos cuenta, pero fue una discriminación. Y entonces, poco a poco, la mente colectiva, la memoria colectiva, lo fue tomando como que eso no va con nosotros. Y fue espectorándolos poquito a poquito. Por ejemplo, ahora se ve feo que fumes. Peor que huelas a humo. ¿Tu novio qué va a decir? ¿Cómo te va a sentir? Ya, todas esas cosas sociales. ¿Podremos hacer alguna vez así con las bebidas, con los alimentos tan azucarados? Sí, con alimentos y bebidas con alta carga glicémica. Lo que pasa es que tenemos que hacer lo que estamos haciendo hoy día, seguir educando a la población. Porque gaseosa no solamente es la obesidad, que ya de por sí la obesidad, la adiposidad, es una enfermedad multisistémica. Y esta enfermedad multisistémica no solamente es verme gordita, no solamente es esa grasa en la barriguita, ¿no? Es esa grasa visceral, es esa grasa mala, mala, que libera sustancias inflamatorias. Que me van a dar enfermedades cardiovasculares, infarto, ACV, infarto cerebrales. Esos abdómenes, corrígeme doctora, esas pancitas, esas barrigotas que se ven así tan infladas, que tienen las piernas flacas, los brazos flacos y encima parece que estás embarazado. Eso no es obesidad, eso es inflamación de las vísceras, lo que usted ha dicho, porque hay grasa inadecuada en las vísceras y eso te produce la inflamación. Hay dos tipos de grasa, la grasa subcutánea, que solamente es por encima. La que está debajo de la piel, esa grasa. La que está debajo de la piel, mejor descripción. Y la otra es la grasa visceral, la que está en el retroperitoneo. La que está envolviendo a las tripas. Incluida en todos los órganos. Ahí está envolviendo. Y esa grasa es la grasa mala, porque libera sustancias. Ah, ahí está. Esas sustancias, nosotros las llamamos, científicamente se llaman adipocitoquinas. Estas adipocitoquinas son las malas de la película. ¿Por qué? Porque hay sustancias adipocitoquinas que tienen que ver con la diabetes, la lectina, la dipodectina, la adiccina. Otras sustancias que libera el tejido visceral. Estas adipocitoquinas son sustancias tóxicas. Tóxicas, inflamatorias. Que están en esa grasa alrededor de las tripas, alrededor de las vísceras. Y que se liberan todo el cuerpo. Y sueltan y valoran todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Por eso que nos da enfermedad cardiovascular, por eso que nos da diabetes, por eso que nos da, por ejemplo, litiasis vesical. Hasta las piedras en la vesícula. Hasta las piedras en la vesícula. Y eso tiene relación con la adipocidad, la obesidad. A veces pensamos que obesidad solamente... Quédate ahí para que sigan la idea la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Esta grasa no llegó del cielo. Esta grasa que se formó alrededor de las vísceras no llegó del cielo. Llegó porque tú has comido o has tomado muchos alimentos cargados de azúcar. Y no es solamente el azúcar dulce, este azúcar que conocemos. También es azúcar, doctora, corrígeme, el pan. También es azúcar el arroz. También es azúcar las papas. También es azúcar las yucas. ¿Cuántos más alimentos son azúcares? Porque tenemos que saber la causa de cómo llegó esa grasa. No es que llegó del cielo. Tú la trajiste por tu boca. Sí, correcto, correcto. Para complementar el buen concepto que has dado tú es... ¿Llega de dónde? Definitivamente yo incremento mi peso. Y no incremento porque me voy al gimnasio y gano músculo. Sino gano grasa. Gano grasa cuando como... Lista, lista de esto, lista. Azúcar como tal. Y como azúcar como tal, los azúcares simples... Porque la gente cree que es solamente el azúcar. No es el azúcar. Tú comes un pan y no tiene sabor dulce. Entonces tú dices, este no tiene azúcar. Así es. Tú comes arroz y dices, este no es dulce. Crees que no tiene azúcar, pero tiene tanto azúcar como el otro. Todos los alimentos, señores, todos los alimentos tienen azúcar. Todos. Angélica, he encontrado otra información que me ha desgarrado. Si tú tomas un jugo de naranja, fíjate lo que te digo, exprimes la naranja y solo el jugo, dice que es equivalente a una gaseosa. Totalmente. El azúcar de la fruta también te engorda. Es peor todavía. O sea, peor todavía. Es la fructosa. Si tomas jugo de naranja, es mejor que lo comas con la fibra, con la cáscara, con todo, porque ahí están las vitaminas. Pero si tomas el jugo... Y la gente dice, no, no tomo gaseosa, pero me sirve usted un vaso de jugo de naranja. Estás tomando la misma cantidad de azúcar que una bebida. Y peor todavía. Decíame un surtidito. Un surtido de... Ese es peor. Y le ponen su cucharita de azúcar. Y miel y su algarrovina. Su miel y algarrovina. Así estamos formando la grasa. Así nos estamos haciendo obesos. Y esa grasa, esa cantidad de azúcar que entra al cuerpo, hace un forzamiento al páncreas a hacer insulina, ¿no es cierto? Le metes más azúcar. El pobre páncreas tiene que formar insulina para convertir en qué? ¿En grasa? ¿En qué convierte la insulina al azúcar? La insulina, cuando hay una resistencia, la insulina pasa... Con tanto, tanto lo fastidias que hace resistencia. ¿O cómo es la cosa? ¿Por qué le llama resistencia? ¿Por qué? Porque va aumentando esta hormona que nosotros tenemos, la insulina. Y la insulina es la contraparte para la glucosa. O sea, por cada vez que entra la glucosa a la célula, se necesita insulina. Es su transportador, su carrito, para que entre a la célula. Cuando ya hay mucha glucosa, la insulina ya no responde. Ya no puede. O tenemos mucha insulina, pero es de mala calidad. Entonces, hay una resistencia a la insulina y la glucosa se sigue, se sigue elevado. Por eso, que también es importante que nos hagamos, si queremos saber cómo estamos, nos hagamos la glucosa posprandial. ¿Qué cosa es la glucosa posprandial? Es tomarse la glucosa dos horas después del desayuno o del almuerzo o de la cena. Esa es una medida a ver cómo voy. Porque no esperemos que la glucosa basal, la glucosa en ayunas, esté más de 126. Ya ahí es tarde. Ya eso es diabetes. A ver, después de desayunar, doctora, después de dos horas, desayuno a las 8, me tomo una glucosa en sangre a las 10 de la mañana. ¿Cuánto debe, normal cuánto debe estar mi glucosa? No, ideal, no menos, no más de 140 miligramos. No más de 140. No más de 140. Atención, Perú, toma tu desayuno o almuerza si quieres. Dos horas después, hazte tu análisis. Debe estar en 140. Máximo. Máximo, 140. Si estás encima de 140, ya fuiste. Ojo, tiene que ir porque hay que hacer una revaluación de su metabolismo. O es prediabético o ya es diabético. Y todavía no están la sed, ni está que orina cada rato. No, no, no. Todavía no están los signos de alarma. No. Pero ya estás haciendo. Todavía no están las 5 P's, como digo. Hay gente, hay gente que dice, almuerzo y me duermo. Y los ves dormidas, se duermen en la mesa. Y todavía no, ellos todavía no saben que son diabéticos. Claro, porque es asintomático. Me encantó ese dato, doctora. Lo mejor que has dicho hasta ahorita, porque vas a decir más cosas bonitas. Más cosas todavía. Todavía vienen más cosas bonitas. Entonces, repito, desayunas. Primero vamos a dar el dato normal. Hoy la glucosa debe ser de cuánto a cuánto normal en ayunas. La glucosa debe ser de 99 miligramos para abajo. De 99. Idealmente, pues, entre 80 a 99. Menor de 100, en otras palabras. Menor de 100. Menor de 100. Menor de 100 tu glucosa en ayunas. Máximo hasta 126, pero con duda, con duda, máxima. Si es hasta 100. Pero menor de 100, felices. Si es entre 100 y 125, eso es prediabetes. Prediabetes. Y más de 126, eso es diabetes. Ajá. Ya tienen el dato, señores. Apunten, por favor. Apunten. Y usted apunte también, porque tienen un compromiso con nosotros. Ayer ya se inscribió mucha gente. Tenemos, vamos a tener un taller el día 16 de marzo. Limpia tu mente y sana tu cuerpo. Registra esta palabrita. Limpia tu mente y sana tu cuerpo. Vamos a explicar de otro punto de vista cómo se producen nuestras enfermedades. ¿Por qué estás enfermo? El 16 de marzo, el doctor Felipe Camero y yo vamos a hablar. Ya hablé en Piura, hablé en Tambo Grande, 250 personas, el día lunes pasado. Este lunes pasado. Llama al 986-667-373. 986-667-373. Ya es tu reserva. Ya. Solamente hay 150 plazas. 11.32 vuelvo con la doctora Angélica Valdivia que me está dando unos consejazos, doctora. Me está haciendo entender, ¿eh? Me está haciendo entender cómo se produce nuestra gordura. Ya vimos que hay dos gorduras. Una es la de las vísceras, la de las tripas, la que está envolviendo a los órganos. Y otra es la gordura esta que está fuera, debajo de la piel. 11.33, ¿sí, doctora? La que las chicas van a los cirujanos plásticos y se hacen la lipoescultura. Eso es para sacar la grasita de afuera. Esa es la grasa subcutánea. La subcutánea. La estética. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada. Yo sigo enferma. La peligrosa es la grasa interna. Correcto. La que se llena en las arterias, la que tapa las arterias, la que envuelve el ruido. Y lo que me has dicho tú, doctora, esa grasa que envuelve a las vísceras, libera la adipocitoquina. Adipo de grasa, adipocitoquina. Por eso... Y esa adipocitoquina libera unas sustancias tóxicas, inflamatorias, y estamos los hombres con unas tremendas barrigas, que no es ni gordura, ni es grasa. Es enfermedad. Es enfermedad. Es enfermedad. Es puro gas de la inflamación que tienes ahí. Y luego me contarás cómo se cura eso. 1133. Por eso es que usted no se mueva, no se mueva, porque lo que hablamos aquí cada día es una consulta al aire. Es del hospital al aire. 2-12-5-3-5-3. 2-12-5-3-5-3. Y a pronto verán el hospital de Sanos, es la nueva marca que hemos acuñado ahora. Hospital de Sanos. 1134. 11-36, 11-36. Estamos de vuelta con la doctora Angélica Valdivia, Portugal. Ella es médico endocrinólogo del Hospital Militar Geriátrico, aquí en Chorrillos. Ahí me he visitado, es un hospital muy bonito. Me está pidiendo la gente el teléfono de la doctora. ¿Y por qué les voy a dar el teléfono? La doctora quiere que llamen, si quieren al interno también, los diabéticos o las diabéticas más complicadas, los que crean que no tienen solución. Ella quiere verlos, ella quiere verlos, es que eso es un llamado para ustedes. Voy a dar el teléfono a la doctora Angélica, Angélica Valdivia. 9-7-5, 5-5-5, 9-12. A ver, 9-7-5, de nuevo, 5-5-5, 9-12. Ahí tienen el teléfono de la doctora Valdivia. Entonces, llamen, porque la doctora quiere recibir en su hospital a los diabéticos que crean que están muy complicados, que no tienen solución, que ella tiene algunas fórmulas. Me estaba contando usted, doctora, que la gaseosa, la gaseosa, produce asma. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Sí, sí, sí. Definitivamente, la gaseosa trae un incremento del azúcar y por lo tanto un incremento de peso, de obesidad. Hoy en día, la última versión, el último dato estadístico del INEI, es más de 52, 52.12 exactamente peruanos tienen incremento de peso mayores de 15 años. Eso equivale a 12 millones de peruanos mayores de 15 años tienen obesidad u sobrepeso. ¿Y qué me va a traer eso? ¿Por qué ese comentario previo? Porque eso me va a dar mayor diabetes, mayor infartos, mayor insuficiencia cardíaca, mayor infertilidad. O sea, nos pone en riesgo de salud. Nos pone en riesgo de salud. Cualquiera de esas enfermedades. Mayor incremento del asma. ¿Y por qué el asma? Porque las gaseosas tienen una sustancia que se llama el benzoato de sodio. Y que eso me hace que se descompense la obesidad, que definitivamente tiene un componente autoinmune y genético, ¿no? Pero descompensa las gaseosas, el asma. Que también me puede dar incremento de osteoporosis, que de repente las mujeres son flacas y toman y toman gaseosas, porque tiene cafeína y tiene ácido fosfórico. Y eso disminuye la masa ósea. Yo te quiero decir algo. Atención, Perú. Vamos a preguntarnos. ¿Los mocos son salados, sí o no? Sí. ¿La orina es salada? Sí. ¿El sudor es salado? Sí. ¿Y entonces por qué tomamos gaseosa para curar la sed? ¿Me entiendes? ¿Por qué tienes que tomar algo dulce? Repito. Todas tus secreciones, todas, tienen sal. Estamos botando sal. Entonces hay que recuperar. Lo correcto, doctora, es tomar agua de mar. Lo correcto es que deberíamos tomar agua con sal, con sal de mar, sal gruesa. Si estamos perdiendo líquido con sal en los mocos, en el sudor, en la orina, en las heces, todo lo que sale de nuestro cuerpo es que nuestro cuerpo es un mar. Nos hemos olvidado que la vida viene del mar, vino del mar y tenemos el mar. El suero salino, el suero que los médicos colocamos en la sangre, eso que le llamamos suero, que se llama solución salina, es agua con sal. Le ponemos agua, cuando usted vea un paciente ahí con suero así, está recibiendo agua con sal o si no, agua con azúcar si es necesario. Pero eso usamos. ¿Y por qué tenemos que tomar gaseosa? ¿Por qué tenemos que tomar algo dulce? Estamos equivocados, ¿no? Estamos equivocados y sobre todo que pues el tiempo nos ha dado la enseñanza de que estamos matándonos poquito a poquito. Solos. Solitos. Solos. A ver, voy a repetir, para la gente que recién se conecta con nosotros. Cuando hablamos de azúcar, no estamos hablando solamente del azúcar este que endulzamos el café, ni las cosas que tienen sabor dulce. También tiene azúcares, glucosa, también tiene el arroz, también tiene el pan, que no tiene sabor dulce, pero también es azúcar. Y dentro del organismo reacciona nuestro cuerpo tratando de resolver ese problema. Quedamos, doctora, que me tienes que contar cómo se resuelve la inflamación que producen las adipocitoquinas por haber comido demasiadas harinas. Lo otro que le quiero decir, le quiero adelantar, los adultos no tenemos que por qué comer tanta harina. Deberíamos de comer más proteínas, doctora, más carnes, deberíamos comer más carnes en lugar de tanta harina, de tanto azúcar. Claro, nuestra alimentación, lamentablemente, y el Perú es buscado por su vasta gastronomía. Que es riquísima, pero cuidado, cuidado. Sí, con los carbohidratos, porque nosotros tenemos mucho carbohidrato en nuestras comidas. Y de repente el adulto mayor, si nos basamos en esta etapa de la vida, el adulto mayor, mayor de 60, 65 años, ¿qué es lo que tiene que comer? Definitivamente mayor proteínas y todas las minerales que existen, porque ya viene la fragilidad, la disminución de la masa ósea. Y no tanto carbohidrato, porque el carbohidrato nos va a dar una obesidad sarcopénica en el adulto mayor. ¿Qué cosa es sarcopénica? ¿Qué cosa es eso? Que la masa, disminuye la masa muscular, que es la ley de la vida, y aumenta la masa grasa. Grasa, es sarcopénica. Eso es sarcopénica, ¿no? Y entonces ahí nos lleva a una serie de otros síndromes geriátricos. Pero lo que tenemos que hacer es, hoy en día, no tener el incremento de peso. Me preguntabas, ¿qué tenemos que hacer para no liberar estas adipositoquinas? Tenemos que bajar de peso con tres cosas, como yo digo. Dieta, régimen alimenticio saludable, está mal denominado dieta, es un régimen alimenticio saludable. Aprender a estos niños, acá que me acompaña mi portátil esta mañana. Sí, está tu hijito acá, está Diego, el hijito de la doctora. Decirle a estos niños, Diego, decirle, coma saludablemente, dejemos las pizzas muy esporádicamente, no gaseosas. Esas tres cucharitas que te echas al té, a la leche o al café, los adultos, ¿qué tenemos que usar? Usar una o un poquito menos. Entonces, vamos a hacer una estrategia, usted la ha logrado hacer una estrategia. O sea, ¿comenzar a disminuir gradualmente, por ejemplo? Así es, comenzar a disminuir gradualmente. Hay que estatificar, ¿no? Si usted es diabético, tiene que ser cero azúcar. Si usted es prediabético, o cero o disminuir el azúcar. O cero o disminuir. Y si usted es normal, coma bajo de azúcar. Por ahí que no es que tampoco la vida es para gozarla. La vida tiene calidad de vida. Y si no me doy mis gustos, sin lugar a duda, pues no voy a vivir deprimido toda mi vida, ¿no? Entonces, yo tengo que darme mis gustos, pero esos gustos no tienen que ser todos los fines de semana. Tener mis banquetes de chicharrón, de gaseosa, cerveza y todo eso, ¿no? Tú puedes comer de todo, pero racionaliza. Más poquito. No, nunca deje, como estábamos hablando, régimen alimenticio. Y el régimen alimenticio se basa en cómo a la mitad divida su plato en tres partes. Y esa tercera parte, que es lo importante, carbohidratos, proteínas. Y la tercera parte que no la hacemos es ensaladas verdes, la mitad del plato. Coma su lomo saltado, su papita, su carnecita y su arroz. Ahí viene, o arroz o papa. Ahí viene. No mezclar. No mezclar. Uno de los dos, pero además porciones más pequeñas. Pero no comemos la ensalada. ¿Acaso con el lomo saltado nos ponen ensalada? No va. No va, pero tenemos que comer nuestra lechuguita. Tenemos que cambiar, cambiar nuestras costumbres. La otra parte era la actividad física. No sé, todos los días tenemos que salir a caminar. Podemos bailar, nadar, jugar, vole, como muchas señoras lo hacen. Por ejemplo, tengo pacientes que juegan vole todas las tardes. Perfecto. Pero si no podemos hacer esos deportes, tenemos que caminar. Y el tercer punto, tenemos que ayudarnos de fármacos. Para eso estamos los endocrinólogos, que sí podemos ayudar. Y para eso estamos justo buscando a estas personas que tengan diabetes ya, que tengan diabetes y que ya les han dicho que tienen algún problema, alguna complicación. Sobre todo en la nefropatía diabética. Los riñones. Los riñones. Los riñones. Y eso es, ¿cómo sabemos a grosso modo? Sigue hacernos análisis. Es que estamos orinando con espuma. A grosso modo podemos decir, ah, usted tiene mal del riñón. A eso los estamos esperando. O sea, ya la gente que está orinando con espuma, ya hay algo ahí, está botando proteínas. Está botando proteínas y el riñón empezó a malograrse. Tenemos que poner ahí un stop. Un freno, un freno ahí. Muy bien, 11.46, nos vamos a un corte o ya tenemos la primera llamada. Vamos a un corte, vamos a un corte y el otro bloque lo dedicamos solamente a llamadas de los pacientes que pudieran conversar con la doctora Angélica Valdivia, extraordinaria endocrinóloga. Y necesitamos los más complicados casos de diabetes que nos llamen en este momento. Yo quiero recordarles, el 16 de marzo tienen una cita conmigo y con el doctor Felipe Camero. Llame al 986-667-376. Diga usted la frase, limpia tu mente y sana tu cuerpo. Vamos a hablar de cómo se producen las enfermedades de otro punto de vista en un taller extraordinario de 9 a 6 de la tarde. Solamente un intermedio de dos horas para almorzar. Pero usted va a salir de ahí cambiado. 11.47, vuelvo, soy el doctor Rubio aquí en Buena Salud Radio Capital. 11.49 minutos, 27 grados en Lima, 27, ¿no? Están confirmándonos allí, pero bueno pues aquí estamos con el aire acondicionado, no parece, pero afuera está. Muy bien, que disfruten la playa y que nuestros hermanos que han sufrido las inclemencias de los desastres, se levanten pronto, se recuperen pronto. Y ya está ahí la primera llamada. Un abrazo a la gente de Piura que nos sigue llamando, nos sigue preguntando. Vamos a estar en Piura, queridos amigos, vamos a estar allá. Muy bien, hola, buenos días, la primera llamada. ¿Aló? Buenos días, ¿aló? Buenos días. Buenos días, caballero. Mi consulta es a la doctora. Adelante. Tengo tiroides, buenos días, tengo tiroides, tomo mi levotoricina todos los días en ayunas como me recomendó la endocrinóloga, donde me atiendo, pero me dijo que mi régimen alimenticio tenía que cambiar. Yo lo que tengo es una pequeña duda. Si los que sufrimos del hipotiroidismo somos propensos a la diabetes o también cambiar mi régimen de alimenticio, que ya lo he hecho, usar la panela o endolcolante. Porque me han hablado muchas maravillas de la panela, que es lo más sano, es la primera base que sale del azúcar, etcétera, etcétera. Pero quisiera que en realidad una persona especializada me diga si es lo correcto o no. Y quiénes son las indicadas a utilizar ese alimento. Señora, su nombre, por favor. Aida León. Aida, ¿qué edad tiene? 50. 50 años. ¿Desde cuándo está con el hipotiroidismo? Hace dos años ya. Hace dos años. Muy bien. ¿Usted está subida de peso ahora? Sí, he subido bastante de peso. Más trato de no comer el arroz, como dice la doctora. ¿Cuánto pesa? No como papa, como yuca o camote. Ya no utilizo mucho el arroz. Correcto. Cuéntenos cómo ha sido el haberla. ¿Qué quiere comentar? La dieta de ayer, lo que comió ayer o lo que comió hoy día. ¿Qué tomó desayuno hoy día? Bueno. ¿Cómo es una comida de usted? Ya, por ejemplo. El día, normalmente yo entro a trabajar a las seis y media. Entonces, en las mañanas, ¿qué me preparo? Un jugo de papaya, un jugo de papaya sustido o un huevo duro. Papaya, ¿me entiendes? Un jugo de papaya. ¿Le pone azúcar a ese juguito o no? Una cucharada de azúcar. Una cucharada de azúcar. Pero la jarra llena, la jarra llena de la licuadora. Ah, muy bien. ¿Qué más? Una cucharada de azúcar. ¿Qué más toma? Un huevo duro. Un huevo duro. Sin la yema. ¿Huevo duro sin yema? Sin yema. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué más? Hay días que como un pan. ¿Algún pancito, un croissant? Un pan. Un pancito. Con pollo deshilachado o con mantequilla, pero a veces no. Correcto. Y de allí, ¿se va usted a trabajar a las 10 de la mañana? ¿Come usted algo más? A las 10 de la mañana o 9 y media, que es la hora de recreo en el aula, como soy profesora. Como una o dos frutas, que pueden ser manzana o plátano, que son de mis preferidos. Manzana o plátano. Bueno, el plátano lo consumo más por el potasio. Por el potasio. Muy bien. Correcto. ¿Y al mediodía qué almuerza? Mi primero de almuerzo es como a las 3 de la tarde, que salgo de trabajar. Ya. Me tomo un caldo de pollo. Ya. Con cabello de ángel, se molá. O hago una crema de verduras. Compro esos colectivos de verduras. Ayer, ayer. Por ejemplo, ayer. Ayer, ¿qué almuerzo? Ayer, por ejemplo, compré perico. Hice mi sopa de pescado con cabellito de ángel, una papa amarilla. Y de guiso hice sudado de pescado con arroz. No lo acompañé ni con papas ni con... Sudado de pescado con arroz. ¿Y cenó? No, en la noche no cenó. Ya no cena. ¿Se queda usted ahí sin nada? No, no. En la noche tomo una tostada, una fruta. A las 6, 7 de la noche y esa es la última. Muy bien. Doctora, tiene usted toda la película completa de la señora. Muchas, muchas respuestas que hay que darle acá a Aida. En primer lugar, la primera pregunta fue, si tengo tiroides, ¿puede ser que tenga diabetes? Sí. Tiene probabilidad porque son enfermedades autoinmunes y tienen un componente de familiaridad, vamos a decir. Segundo, ¿cómo? Usted me dice, ¿le va a dar diabetes? ¿Me va a dar diabetes o no me va a dar? Va a depender de sus factores de riesgo. Factores de riesgo como usted está con exceso de peso, es sedentaria, tiene familiares con diabetes, ha tenido diabetes gestacional, ha tenido varios poliquísticos, ha tenido un bebé más de 4 kilos. Hay que evaluarla, hay que evaluarla y ver sus factores de riesgo. El fundamental tema es el aumento de peso, hay que ver, ¿usted tiene exceso de peso o tiene obesidad? Y en ese punto usted me dice, ¿tomo panela o tomo edulcorante? Y de nada sirve que tome edulcorante o panela si sigue tomándose una jarra llena de jugo surtido. De nada sirve que tome panela o edulcorante si come plátano. El plátano es la fruta que más índice glicémico tiene, más azúcar tiene en otras palabras. Y está mal que no cene, pues, porque tiene que cenar, lo que pasa tiene que ser una cena muy ligera, porque no ceno pero me como 4 tostadas, ya, además de grasa trans. A mí me parece que la señora está haciendo exactamente una dieta para ser obesa y para ser diabética. Sí. Lo que ha dicho, el jugo de papaya es equivalente a tomarse una gaseosa. Porque está tomando el jugo, más su cucharita de azúcar. El dulce de la papaya ya es azúcar. ¿Qué más? Está comiendo el huevo duro sin la yema. Está perdiendo lo mejor. Así es. Está perdiendo lo mejor. 50 años. Luego, ¿qué más encontré allí? El pan con pollo. Ahí hay algo más. Está exagerada esta dieta, ¿no? Está hecha como para engordar. Y ella se cuida de la, quiere, una pregunta fue, ¿panela o edulcorante? Pero le echa una cucharada de azúcar al jugo surtido. Ya no debería echarle, no debería de comer el jugo. Ni panela ni edulcorante necesita. Perdón, ni panela ni azúcar. No debería tomar jugo, debería comer su fruta picada. Coma la fruta completa, con toda la fibra. Si come la naranja, cómala con toda fibra. Si come la papaya, con toda su fibra. Pero ahí de ahí la estamos, se va a asustar, se va, lo que pasa que todo, esto son recomendaciones, ¿no? Aida la tenemos que ver porque todo tratamiento es personalizado, individualizado. ¿Podría recibirla usted a la señora Aida, por favor? Sí, que se contacte con el teléfono, pero definitivamente estamos buscando a personas que ya tengan diabetes. Diabetes. Sí, sí, que ya tengan diabetes. Muy bien, muy bien. Bueno, hay que hacer una revisión allí, Aida. Su tratamiento de tiroides tiene que continuar. Tiene que continuar, eso sí no lo puede suspender, pero revise un poco su dieta. 11.56, vamos a ver si nos llama alguna persona con diabetes. Mientras tanto, voy a rectificar el teléfono. Están llamando así para el curso, para el curso taller del 16 de marzo. Es 986-667-373, 986-667-373. El 16 de marzo, limpia tu mente y sana tu cuerpo. Va a hablar el doctor Felipe Camero y yo. Vamos a comentar de otra parte de los temas médicos, de la parte de la forma de tratar de la medicina. Vamos a hablar de otros, cómo la mente también puede corroborar, coadyuvar, desencadenar también enfermedades. Así que ven para que conozcas este nuevo camino. 11.58. Doctora, viene la siguiente llamada. Hola. Doctor, muy buenos días. Buenos días. La pregunta es para la doctora, por favor, doctora tan amable. Sí, le está escuchando, le está escuchando. Primeramente, yo soy una paciente de 55 años, paciente oncológica de CEA de mama y útero. Ajá. Ya, entonces, ¿qué pasa? De que yo tengo ya la operación hace 17 años, atrás de la operación de mama, y hace dos años hicieron una histerectomía total del útero. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que después de la segunda operación, yo vengo subiendo de peso, salí del hospital con algo de 70 kilos, 75 kilos, y posterior a ello, vengo en aumento de peso. Y hoy estoy con 104 kilos. ¿104 kilos? Ajá. 104 kilos, mido 1 metro 63. Estoy haciendo todas las dietas posibles para yo poder bajar de peso. Y todo comenzó, señora, señora... Meche, Meche. ¿Cuál es su nombre? Meche, Meche. Meche, señora Meche. Sí. Todo este alza de peso comienza hace dos años cuando usted se quitó el útero. Sí. Antes de operarse, ¿cuánto pesaba usted? Antes de operarme, doctor, de la segunda operación, estaba yo en 68 kilos. Y de 68 en dos años se ha ido a 104. A 104 kilos, doctor. Ajá. Muy bien. 104 kilos. Entonces, ¿qué pasa de que yo fui al... Sí, aló? Sí, doctor. Sí, sí. A 104 kilos. Sí, sí, usted... De las cuales... Y usted ha cambiado, doctor, señora Meche, ¿qué ha cambiado en su forma de vivir después de la operación del útero? ¿Come usted más? ¿Ya no camina? ¿Qué ha sucedido? Ya, le explico. Yo soy una persona activa. Yo camino todo el día por el trabajo que tengo. Yo camino bastante, doctor. Yo camino bastante. Tengo esa agilidad, pero cada vez me voy dando cuenta de que por el peso que tengo me han empezado a doler los tobillos, la rodilla y la cadera de la parte derecha. Claro, es como si usted estuviera... Se me está hinchando el cuerpo, se me está hinchando. Es como si usted, cualquier persona, se le ocurra cargar a otra persona de 40 kilos todo el 24 horas. ¿Se imagina usted cargar a una persona de 40 kilos 24 horas todo el día y toda la noche? Por eso es que tiene usted todos los problemas de columna, rodillas, articulaciones también. Pero no entiendo, doctora... A ver, doctora, por favor, ayúdeme. ¿Por dónde comenzó a subir de peso la señora? Hay que hacer una evaluación profunda, ¿no? Hay que ver este tema de descartar tiroides, problema de patología tiroidea. La depresión también me lleva al aumento de peso. A mí me parece que por ahí está la cosa. Porque después de sacarse el útero, ya se sacó una mama hace 17 años, superó ese tema. Al sacarse el útero, debe entrar... Señora Mechita, ¿cómo está la cabeza? ¿Cómo está el pensamiento después de sentirse, ya no tengo útero? Doctor, lo que pasa es que yo soy una persona que le digo con el sufrimiento que tengo de que ya no puedo ir a comprarme una ropa porque mi autoestima yo sola la estoy opacando. Claro, exacto. Está usted entrando en una depresión, la autoestima está bajando, el pensamiento está a una desvalorización. Usted está sintiendo que está perdiendo fuerza y la mejor forma, cuando estoy débil, es ser yo un obeso grande para imponerme al resto. Es el inconsciente también que está trabajando allí. Allí hay un tema más profundo. Señora Mechita, hay que hacer una evaluación profunda, ¿no? Patología tiroidea, depresión, qué medicamentos actualmente está tomando y sin lugar a dudas está sufriendo las consecuencias de la adiposidad. Ya tiene una osteoartritis, por eso que le duele los tobillos, las rodillas, ¿no? ¿Y qué otros problemas puede tener? Ya puede tener de repente prediabetes, puede tener litiasis vesicular, algunas otras patologías consecuencias de la obesidad. Y hay que valorar realmente si su riñón, si su hígado, como siempre yo digo, son los factores. Ella tiene que tomar un medicamento exclusivamente para bajar de peso. O sea, además de hacer dieta, además de hacer ejercicio, ella tiene que tomar un medicamento para bajar de peso. Pero de hecho, eso es una evaluación. ¿Y qué medicamentos son para bajar de peso? Ahorita, este, Perú estamos a la vanguardia, porque de los cinco productos... ¿Estamos produciendo algún medicamento para bajar de peso en Perú? Están produciendo, pero están en nuestro país. Hay cinco productos aprobados por la FDA para bajar de peso, de los cuales tres están en nuestro país. Ah, qué bueno. A diferencia de Chile, Argentina, que no los tienen. Ya tenemos, ya tenemos ese producto. Nosotros tenemos ya... ¿Cómo se llaman esos productos, doctora, el nombre químico? Tenemos, este, Orlistat, tenemos Lorcaserina y tenemos, este, Fentermina Topiramato. Estos tres productos están en nuestro país. ¿Y lo indican los endocrinólogos? Los endocrinólogos. Tiene que saberse qué tipo y dosis también. Sí, porque hay que... Para cada caso, ¿no es cierto? Así es. Ajá. Muy bien. Pero hay algo más. Lo que les queremos decir, que además de estas cosas que, por ejemplo, la señora que se ha sacado la mama, se ha sacado el útero, no es que la mente no está pensando, la mente... La presión está por dentro. Ella me dice, estoy muy activa, soy muy activa. Sí, pero el inconsciente... Claro. El inconsciente está haciendo su trabajo. Así es. Todo esto y mucho más vamos a hablar en este curso-taller que vamos a hacer el día 16 de marzo con el doctor Felipe Camero, que entiende mucho estas cosas y aquí a un servidor. Vamos a hablar sobre esto. Venga usted para conocer otras formas de ver nuestras enfermedades. ¿Por qué estoy enfermo? Señora Meche, entonces, tiene que ir a acudir al endocrinólogo y ahí trabajar con la endocionista, con el psicólogo, ¿no? Es un equipo que tiene... Es un equipo. ¿Podrías ver a esta señora en tu consulta? Sí, con todo gusto. Por favor, por favor, Mechita, usted puede ir al consultorio de la doctora Angélica Valdivia. Voy a dar el teléfono. Me están pidiendo el teléfono de la doctora Angélica Valdivia. 975-555-912. Hay cuatro cincos, tiene usted, doctora. Sí. Nueve siete, luego cuatro cincos y nueve doce. Nueve siete cinco. Cinco cinco cinco, nueve doce. Ya está. Doctora, lamentablemente el tiempo se nos fue. Siempre nos queda corto con usted. Nos deja picaditos. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Feliz domingo. Nosotros vamos a seguir hablando sobre temas de salud. Quédese allí porque tengo más información para ustedes. Nos piden el teléfono. Los dos doce cinco tres cinco tres, la radio. Los doce cinco tres cinco tres, aquí nos tienen. Estamos hasta.